¡Tarí, tarí! Lo vea el rock y por otro conductor del nacional Con su tranguay sin cuartan y sin chón sabe cruzar El barracón de Cuyo, el corretín Guardado de un violín y el hojar Un medallón de Yuyo, tarí, tarí Y el pulmón listo, el rullo, siempre en tener esa buena cara ¡Qué linda está la rosa, cará! Barriendo al mujer en la cara Con la que viene, queda cará La bolleta rosa, faraná Que va a subir la directa pena Porque sé que casi está el movimiento, cará Cuando que sople el viento, cará Con la caranidad, tarí, tarí Cuando la yunta pasa Aliendo en el mar real, tarán, tarí Rezo en el campanín del mayoral Pecando el son de varón Y el conductor castiga sin parar Para pasar sin paquerón la ropa, tarí, tarí Pero mejor ese día sobre el paloma en el saguán, cará ¡Qué linda está la rosa, cará! Barriendo al mujer en la cara Cala que viene, queda cará La bolleta rosa, faraná ¡Qué linda está la rosa, cará! Que va a subir la vida, pera Porque sé que casi está el movimiento, cará Cuando que sople el viento, cará Pero la caranidad, tarí, 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 tarí No nos quedamos, no importa lo que has hecho, lo que haces, no nos quedamos.